Ey, José Victoria mi hermano que fue, tres banderas, dímelo Gambetita Ano 87 en el barrio Las Malvinas, se comentaba en la esquina Del nuevo miembro de la familia Arroyo Mina Miki, pelotero desde que camina, criado con pescado, guineo y patacones Arroz con menestra y también carne frita, todo Ecuador lo conoce muy bien Michael Arroyo, la Gambetita, tiro libre y se puso de perfil Todo listo pa' soltar el misil, madera de guerrero desde el 23 de abril Pa'l mundo entero desde Guayaquil, fútbol con alegría, esto pa' cualquiera Representando adentro y afuera, por nuestra gente, por nuestra bandera Esto sangre pura, garra y arrechera, desde peladito con un balón Con harta pelota, metiéndole a la sazón, en el América y la selección Pero torero de corazón, ey, y le doy baile a los maletas Por las cocinas, por las galletas, por las hanchetas Loco, yo nací pa' esto, así que, concha de tu madre, respeta ¿Qué fue? Tres banderas en la casa José Victoria, mi hermano Pa' mi hermano el Gambetita Michael Arroyo, dímelo Miki, dímelo Miki Ecuador, Guayaquil Madera de Guerrero Miki, la Gambetita Dímelo Miki, la Gambetita Dímelo Miki, la Gambetita Dímelo Miki Hey Dímelo Miki, la Gambetita Dímelo Miki, la Gambetita Dímelo Miki, la Gambetita Dímelo Miki, la Gambetita Dímelo Miki, la Gambetita